Bienvenidos sean todos ustedes a esta la segunda serie del día de hoy La escuadra de Team Spirit se enfrenta a Virtus.Pro en el segundo juego que tendremos en esta ocasión Una partida bastante interesante en donde se determinará el destino Seguramente ya un poquito más de tanto Virtus.Pro como Team Spirit Virtus.Pro viene de una situación un tanto más complicada Viene de ganar una partida y de perder una partida Le ganó a... perdió más bien en contra de Betboom y le ganó a Hydra Así que es una situación interesante Por su parte pues apenas el equipo de Team Spirit debutando Pero debutando con una pequeña sorpresa No perdía su primera partida contra Weile Kum Nihau Sin embargo logra remontar para ganar la serie Así que pues veremos cómo se termina decantando en este segundo enfrentamiento Mientras tanto pues esta partida nos deleitará de acá Bienvenido Mis amigos nos vamos de lleno a la partida en esta ocasión Team Spirit de la facción Radiant Virtus.Pro en la facción Dyer Y tenemos como primera alternativa Doom para los chicos de Team Spirit Y es que este héroe le gusta muchísimo al señor Collapse Y finalmente lo dejan pasar porque es un héroe que ha estado siendo muy pero que muy baneado en esta ocasión Viene con un win rate de un 62% Lo cual es una opción bastante bastante fuerte En este caso tendrá muchísima capacidad no solamente de presión sino también de asedio de control Y aquí puede darle muchísimos problemas al Beastmaster si se va por una build de lo clásico Te quieres con un Beastmaster ir hacia este Helm of Dominator Escalar a Helm of Supreme La ventaja aquí con el Doom precisamente es que te puedes llegar a consumir estas unidades Así que veremos cual es la alternativa de Virtus.Pro Mientras Team Spirit con Doom a la cabeza banea a un Tekis Y a este, bueno al respectivo Magnator Magnus Así que estamos dispensas de ver el segundo juego Y es que en esta ocasión héroes clásicos con los que combina Doom Pues en general vamos a ver según las estadísticas Que con Rubik tiene un 50% de win rate Con Silencer tiene un 42% Al igual del mismo porcentaje con este Oracle Otro héroe que llega a tener buena sinergia es el Skyrat Mage Y sorprendentemente un Shadow Demon Finalmente vamos a asegurar tanto posición 3 como posición número 2 Y nos vamos a un Storm Spirit Que viene con un 54% de win rate Y Team Spirit no tiene miedo Mostrando el todo por el todo Y estoy casi que seguro que van a dejar el last pick para el señor y a toro en este caso Así que pues bueno Baneamos en ver Spirit por parte de la escuadra de Team Spirit Valga la redundancia Gracias por ver el video 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 Así que ojo Medusa Tanto como Pangolier han sido retirados por parte de la escuadra de Team Spirit Tratando de proteger también un poquito al posible héroe que vayamos a tener en la posición número 1 Si bien es cierto que el Storm Spirit llega a lidiar bastante bien con el Pangolier Pues bueno Quieres evitar que se lo terminen cediendo al señor Squabix Así que es una opción también bastante interesante Vemos que el equipo de Team Spirit Se va a ir a nada más y nada menos que retirar Medusa Saben lo peligroso que es Gorgón en este parche Y pues deciden no arriesgarse ¿Cuál es la necesidad de buscar a este héroe? Pues no hay ninguna Y me parece una opción correcta El tratar de retirarse la mayor cantidad de héroes que puedan llegar a dar problemas Ahora bien La situación aquí será ¿Cuál es la mejor alternativa para buscar héroes en esta ocasión? Para el señor Yatoro Te comento Entre las mejores opciones de Carris Doom combina bastante bien con Terrorblade De la misma manera combina bastante bien con el Alquimista Así que quedan como opciones Ya teníamos Storm Así que Veremos con qué terminarán concretando de acá ¿Cuál es la mejor alternativa para buscar héroes en esta ocasión? Sí, es el clásico pugna en esta ocasión Si tienes Storm Spirit sueles ir a buscar esta combinación con pugna Precisamente por la capacidad de control que te llega a dar en las peleas Y aparte de que la regeneración Lo hablábamos en la anterior partida Llega a ser muy fuerte esta dual de pugna con Storm Por lo que es muy fuerte el Storm Únicamente con el maná regenerado Y aparte de que bueno En caso de que entres y salgas por ahí La vida también llega a ser un elemento bastante bastante fuerte Regenerado por parte de este pugna Así que tratas de ir a un juego bastante bastante seguro Podríamos decirlo por parte de los chicos de Team Spirit Tanto que de alguna manera Virtus.Pro necesita llegar a contrarrestar esto Porque es muy difícil llegar a lidiar en contra de esta dual lane Así que ya en el mid-late game Necesitarían algo que se active también bastante temprano Una opción aquí es Snapfire por parte de Team Spirit Que precisamente vendría siendo el posición número 4 Recordemos que pugna generalmente lo suele jugar Miposhka Así que con esto lo dicho Dejamos el héroe de Yatoro para el last pick básicamente Y en esta opción vamos a ver si terminaría siendo un... Mira, Antimid no me parece una mala opción Terrorblade medianamente Pero uno de los héroes que mejor efecto han tenido Es precisamente este alquimista Así que podría ser una opción bastante interesante En este caso de K ¿Qué es lo que se hace? ¡Gracias! Gracias. Gracias. Y aquí, bueno, de hecho, a pesar de lo que comentas, siento que aquí la situación del Silencer ya no llega a ser un acondicionante tan fuerte, porque lo veíamos en partidas anteriores en donde el Storm Spirit precisamente llega a tener un dominio en contra de un Silencer, inclusive, es específicamente en la partida de Virtus.Pro en contra de Hydra, así que en ese caso, pues, el Storm Spirit con todo y Silencer llegó a tener un descontrol abrumador, así que realmente ya dependerá neta y 100% de la ejecución. Me parece que la opción, de todas maneras, es interesante para tratar de, por ahí, lidiar un poquito más en contra de los mencionados héroes, pero el tema de tener un Doom puedes anticipar mucho mejor por parte de Team Spirit y, sobre todo, necesitas aquí llegar a tener un juego mucho más orientado hacia las auras, entonces, una orbe de loto temprana por parte de Snapfire o Pugna llegan a ser suficientes para lidiar en contra de este juego de el Silencer. Mientras tanto, removido al Alquimista, uno de los héroes que les mencionaba, mis amigos, precisamente, las estadísticas nos decían que es una opción bastante fuerte, pero en esta ocasión termina siendo la opción menos deseada por parte de los chicos de... Sí, precisamente, de Spirit baneamos... Ahí está el otro héroe que les mencionaba, tanto... Tanto Juggernaut como Terrorblade han sido retirados y qué opciones nos quedan ahora, la cuestión... Lo dicho, todavía tenemos el prohibido de Yator, el Anti-Megion, un Faceless Void y vamos a ir por... Eh, bueno, sí, el Monkey King, lo dicho, entonces, el Last Pick para Yator termina siendo un Zungo Kong, una opción bastante fuerte en contra del Beastmaster, sobre todo en la fase de líneas Y aquí también nos falta Carre para Virtus.pro. Ahora, para Virtus.pro ya también perdimos los héroes importantes, así que, ¿qué opciones nos quedarían? En esta ocasión vamos a cerrar con un... Ok, Chaos Night, que no me parece una mala opción, pero realmente el Monkey King llega a lidiar bastante bien con esto, por lo que podría llegar a ser una situación bastante peligrosa. Efectivamente, Doroyaki, así es que en este momento ya estamos, chicos, en esta primera partida de la segunda serie, el equipo de Virtus.pro contra Team Spirit al mejor de tres, así es que veamos qué equipo va a ser el equipo que pueda ganar esta partida. Doroyaki, ¿cuál es tu predicción para esta partida? Me gusta más lo de Team Spirit, siento que el Monkey King llega a tener un buen control hacia el Chaos Night durante el mid-late game, siento que aquí, sobre todo el Doom, va a llegar a contrarrestar muchísimo el juego de un Boy de Spirit, y de un buen Doom aquí colocado llega a ser devastador, y sobre todo la combinación de Storm Spirit y Pugna siento que llegan a ser suficientes para poder lidiar en contra del equipo de Virtus.pro, y bueno, básicamente, lo dicho, necesitas ya sea en Pugna o un Snap, un Orbe de Loto temprano, y Silence eres totalmente anulado de acá. ¿Tú con quién te quedas? Listo, bueno, entonces para hacerle un 50-50 para los chicos que están visualizándonos en este momento, pues le voy a inclinar por parte del equipo de Virtus.pro, ahora sí tenemos la igualdad chicos, así es que ustedes también no se olviden de poder confiar en Parimatch también, pero apostar con responsabilidad chicos. Con esto, entonces, mis amigos, nada más para los que apenas se van uniendo, hacerles un recuerdo que One Move caía 2-0 ante la escuadra de Bad Boom, por lo cual, pues, esta es la segunda serie del día de hoy, en donde tendremos a un Team Spirit que viene, realmente viene de una situación un tanto comprometedora, mis amigos, un tanto complicada en esta ocasión ante Wayley Comunicao, o sea, realmente estuvieron a nada de perder el segundo juego, la primera partida se las termina llevando, o sea, no están al 100% de su nivel en esta primera serie, y en esta ocasión, pues, podría llegar a ser un... una sorpresa Team Spirit cayendo ante Virtus.pro, o si por el contrario, ¿no? Esta partida por ahí les dio como que una dosis de realidad, y ahora necesitan retomar este enfrentamiento, y buscarán ser este equipo dominante que están... que tanto nos tienen acostumbrados. Con esto, pues, nos vamos metiendo a la partida, no sin antes recordarles, mis amigos, a todos ustedes, que esta partida llega gracias a nuestros amigos de Parimatch, en esta ocasión, recuerden del bono otorgado por nuestros amigos de Parimatch, precisamente, gracias a Parimatch, tienen un bono otorgado, sigan el enlace parimatch.ggs.pc, y regístrense en la nueva casa famosa y mundial de apuestas en Perú, mis amigos, y precisamente, gracias a Parimatch, tendremos las cuotas para este, el primer enfrentamiento, siendo nada más y nada menos que... a ver, ahora que nos comente producción... y... sí, ahí está, mis amigos. Spirit en contra de Virtus.pro, este primer mapa tendremos de las cuotas para Team Spirit, 1.33 y 3.15 para la escuadra de Virtus.pro, así que con esto nos vamos... de lleno de la partida, y Team Spirit en la facción Radiant, alineando con el Zungu, con posición número 1 en manos del señor Yatoro Monkey King, Hard Carry, en la escena de medio tendremos a Reijin de Storm Spirit en manos del señor Larl Alavline Collapse, el posición número 3 con su Lucifer Doom, acompañado por nada más y nada menos que Mira y su Snapfire, y finalmente, el Oblivion de Miposhka, posición número 5, con su pugna en el rol de Hard Support, así que cuéntanos cómo es que Virtus.pro alinea de acá. Muy bien, Doryaki, en este momento tenemos el equipo de Virtus.pro, primero, Kiritish con este Chaos Knight, posición número 1, el siguiente pick tenemos a Sayut con este Equipo de Delight, posición número 4, siguiendo con el tercer pick es FNG con este Silencer, posición número 5, el cuarto pick viene en manos de Squadit con este Boy Spirit, posición número 2, y por último, tenemos a Notice con este Beastmaster, posición número 3, toma de runas totalmente efectivo para el equipo de Virtus.pro, que termina tomando no solamente una, ni tampoco dos, sino tres runas para el equipo de Virtus.pro, y con esto comienza con pie derecho el equipo ruso, y vamos a ver qué sucedería con esta toma de runas, si es que el equipo de Tienespiric incluso podría buscar al menos obtener, o al menos recuperarse luego de este comienzo, bueno, por parte del equipo de Virtus.pro, recordemos que lo segundo bueno por parte de la siguiente etapa va a ser el PRI, bueno, la primera sangre, ¿no? La primera sangre. Sí, realmente más que recuperarse creo que aquí depende únicamente de ejecutar bien sus líneas, únicamente dependen de buscar un juego muy agresivo por parte de los chicos de Tienespiric, porque tienen la capacidad. Monkey King llega a tener muchísima, muchísima ventaja en la línea en contra del Beastmasters, y aprovecha muchísimo este juego, lo que les mencionaba, activo, constantemente estar buscando cargar su Jingo Mastery y desgastar. Aquí el Keeper of the Light tendrá una labor importantísima utilizando el Blinding Light precisamente, pero en general también mi Posca llega a tener muchísimo asedio, no solamente por el rango de ataques, sino también por el spam de este Nether Blast, así que veamos, ahí está precisamente Monkey King utilizando el Boundless Strike, pero rápidamente, Blinding Light utilizado por parte del señor Sayu para obligarlo a reposicionar. Es una línea en la que Tienespiric debería salir favorecido. En la zona de medio, entonces, el intercambio clásico. Void en contra de Storm, la situación bastante equilibrada, no obstante, Lark debería llegar a tener una mínima, pero mínima ventaja, sobre todo el Storm de habilidades mágicos que llega a sobresalir. Y finalmente en la parte inferior, en la parte superior, perdón, FNG con su Silencer junto a Kiriti llegan a tener un juego bastante fuerte. Si bien es cierto que podrían buscar una situación bastante más activa, bastante más agresiva, el tema de un Snop Fire con Doom no puede menospreciarse, y aquí cualquier situación podría llegar a salir favorable para los chicos de Team Spirit. En general, la fase de líneas podría llegar a ser bien aprovechada por parte de los equipos de la facción Radiant, así que veremos cómo decantará esto de cara al primer mapa de K. Efectivamente, Dorayaki, ya tenemos el minuto 2 de la partida, 0-0 el marcador. De momento, no hay primera sangre, ni por parte del equipo de VirtuPro, ni por parte del equipo de Team Spirit. Y mientras tanto, la parte superior colapse lo está sufriendo bastante. Llegan en este momento el Inferno Blade para poder castigar a Kiritish. Sigue todavía al Farid Night Cookie por porta de mira, buscando los Reclicks directamente contra Kiritish. Claro, de todas maneras, ha logrado aguantar, pero quien está en problemas ahora es Mira. Mira que podría parar la vida. La sangre ha llegado en esta parte superior. Mientras tanto, hace el segundo kill y el double kill por parte de FNG. En esta parte superior termina siendo bastante bueno. 2-0 a favor del equipo de VirtuPro. Y hasta esta manera diré, claro, que el equipo de VirtuPro comienza con pie derecho frente a la escuadra de Team Spirit. Y muy buena esa double kill que se termina llevando el silencer en la parte superior. Lo dicho, podrían buscar ahí un juego bastante agresivo. Lastimosamente, los chicos de Team Spirit no consiguen resistir. Tremenda presión. Mientras tanto, con esto, ya una ventaja inicial que le va a dar un pequeño respiro en la línea. Ahora sí, finalmente obtienen una ventaja verdadera a los chicos de VirtuPro ante un Team Spirit que al menos en la parte superior la sufre un poquito más. Aunque en sí también lo mantienen a raya. Esa notice de la parte inferior. Yotoro tratando de buscar un juego mucho más agresivo. Tratando de buscar un juego mucho más contundente. Y aquí eso podría llegar a ser bien aprovechado. Vemos 2, 3 y va a terminar cargando el Jingo Master. Y Sayu bastante comprometido. Tenemos listo el Boundless Strike, pero decidió no utilizarlo en la parte inferior. Yotoro, así que de momento consigue salvarse la escuadra de VirtuPro. Pero ojo, miren la parte superior cómo están contrarrestando a Colab de manera increíble. Ya tienes este Ring of Hell, pero no llega a ser suficiente para poder comprometer el posicionamiento y el juego de un VirtuPro extremadamente agresivo. Sí, así es. Tenemos un equipo de VirtuPro que está teniendo mejor contundencia. Y justamente por haber conseguido estos dos kills. Mientras tanto, ciertamente FNG ahora es el que está sufriendo los estragos de parte de Team Spirit. Y justamente por parte de Mira, ¿no? Con los right clicks. Ahora se ve forzado a tener que utilizar este bálsamo curativo para poder tener la estabilidad de vida. Pero solamente tiene un manguito para poder al menos recuperar su... Pues un poco de maná. Mientras tanto, pues mira que sí tiene su maná cargado. Así es que en un trade de golpes y un trade de skills va a ser bastante beneficiado. Mira en la siguiente pelea que pueda tener contra FG. Así que todavía los right clicks entre estos dos jugadores en esta parte superior. Por otro lado, en la parte inferior, todo con tranquilidad. Yatoro está aprovechando para poder seguir farmeando, escalando y aprovechando para poder denegar crit. Mientras tanto, en la parte central tenemos a Squadix ya con 22 crit farmeados, 7 denegaciones. Por otro lado, Lark está con 26 crit farmeados y 6 denegaciones. Están por ahí ambos jugadores en la parte central. Tanto este Voy Spirit como este Storm Spirit. Y ojo que, de momento, con esto sumaría 26 crit. Mientras tanto, es en la parte superior que acaba de morir FNG. Y es que no carecía de maná. Solamente tenía mucha vida, pero no iba a ser suficiente para poder colocar skills. Termina siendo ejecutado y tenemos el 2 a 1. El marcador a favor del equipo de VirtuPro en este minuto 5 de partida. 7. Bueno, 2 a 1 en estos casi 6 minutos de partida. En la parte superior, inmediatamente Rally y el reputilizado. Mira bastante comprometido, va a terminar perdiendo la vida. Y ahí es Kiritich, quien se lleva el 3 a 1 en el marcador con esto buscando un juego. Pero que no, perdona. Apenas llegaba a la parte superior y ya se lo terminaba descontando al señor Mirai. Y empieza bastante, bastante agresivo a los chicos de VirtuPro. En todo caso, veremos si logran retomar esta partida a minuto 6. En donde vamos a ver las rotaciones hacia la senda de medio. Seguramente para asegurar la runa valga la redundancia de minuto 6. Así que, ojito, inmediatamente FNG. También llega Bloodgranate utilizado. Esquadix en esta ocasión está listo. Pero ojo, porque mi Posca se lleva una runa de Haze. Inmediatamente empieza a presionar al señor Sayu. Y así que, bueno, de momento desisten de la agresividad. Ojo, no. Porque todavía desisten de encontrar esta apertura en contra del Storm. Pero se mantiene firme, se mantiene estable. De este respectivo Boy de Spiridica. Así es, Toriyaki. Bueno, todavía tenemos la estabilidad por parte de este Boy de Spiridica en esta parte central. Y bueno, de momento, en este momento de la partida, tenemos la muerte por parte de Collapse. Y bueno, la ejecución perfectamente por parte de FNG para poder tomar este último right click. Y de esta manera arrebatarle la vida Collapse. Y tenemos 4 a 1 el marcador. Y es el equipo de Virtufro que está todavía un poco más avanzado. Mientras tanto, en la parte inferior, la rotación por parte de Squadix le termina arrebatando la vida a Yatoro. Y con esto tenemos, minuto casi 7 de la partida. 5 a 1 el marcador. Pero parece que no acaba acá esta última pelea. Porque en este momento tenemos el Final Cookie por parte de Mira. Justamente, anteriormente había lanzado Scatter Blast. Y logra tomar la vida de este jugador, ¿no? Sayut. Por otro lado, también muy activa la pelea. Porque Kiritish termina matando a Collapse. Y tenemos la siguiente muerte por parte de Collapse. En este minuto, 7 de partida. Muy activo. 3 muertes por parte de este Doom. Por parte de Collapse. En este minuto, 7 de juego. La parte inferior, Notis, caía ante el Bondless Strike. A pesar de que fallaba la combinación de Firenap Cookie. Termina siendo suficiente el señor Yatoro con su Bondless Strike para arrebatarle la vida. Y decía, porque ahí Collapse termina perdiendo nuevamente su posicionamiento. Y esto le puede llegar a pasar una factura bastante amplia a los chicos de Team Spirit. 1.33 para Gando para Spirit. Perdón. 1.62.25 para Virtus Pro. Lo dicho. Notis de una línea, pero nada buena el señor Collapse. Y en esta ocasión dispuesto a parecer ser el objetivo. Terminará cayendo. La pregunta es en manos de Kier. Y es Fenty finalmente que se llevará a Kier. Mientras tanto, la arteranza de lleno. Volteza eléctrico empieza a tratar de llevársela con los remanentes. Entonces, cae finalmente. Y en esta ocasión es Fenty el que se va a ir a la base. Mientras tanto, el Boyd Spirit estaba ahí atento. No hay Doom todavía. Y es que Collapse está level 4. Una partida, pero creo que es de las performances más complicadas que he visto Collapse en mi vida. Y es que es curioso, Durayaki, porque en la anterior partida contra el equipo de Wiley Kum Nihau en la anterior serie que jugaron, fue un Tien Spirit que fue muy controlado en el primer juego. Y ahora está sucediendo lo mismo. Un equipo de Virtus Pro que está controlando bastante al equipo de Tien Spirit. No sé si será algún tipo de condicionamiento, Kábala o pues algo que está afectando al equipo de Tien Spirit porque no le está yendo bien en esta primera partida. Aunque claro, no le está yendo bien por la cantidad de kills que tiene el equipo de Virtus Pro. No, porque si hablamos del valor neto, aún sigue siendo un K de diferencia de valor neto. Así es que no es mucho la diferencia. Mientras tanto, nos vamos hacia la parte central en este momento. El problema se encuentra Miposhka. Miposhka termina perdiendo la vida en manos de Quaddix y tenemos otro kill más. El octavo para el equipo de Virtus Pro que sigue con la presión constante directamente contra el equipo de Tien Spirit. Mientras tanto, nuevamente, esta vez llega Resonan Pool buscando a Tobielace directamente contra este Storm Spirit por parte de Lark. Que termina retrocediendo hacia la parte de su base y ponerse a resguardo y recuperar su vida como su maná. Y es que, ojo, porque el Globe and Silence no fue suficiente. Y lo irónico es que FNG, mira, FNG tiene ultimate, está en un level 6. Y aquí Collapse apenas está intentando llegar a este level 6 con un level 5. Y va a proyectarse hacia una Hand of Midas. Ahora bien, el problema de una Hand of Midas en el Doom precisamente es que una vez que tengas una mala línea, vas a poder utilizar esta para poder recuperarte, no para poder incrementar tu efecto, que es la mejor alternativa. Mientras tanto, la Lark lo puede saltar porque todavía se mantenía con la Maldición Arcana. Así que termina desistiendo de su impacto. Mientras de la parte superior Collapse nuevamente estaba siendo perseguido por parte de Kiritich. Quien decide por replegarse no quiere Daiviarla detrás de la tier 3 Detrás de la tier 1 perdón Así que muy buena opción La que termina Optando Kiritich No arriesgar una partida en donde realmente Tiene una ventaja inicial por parte de los chicos de Virtus.Pro Ya vemos que escala a 2k de Network Y en esta ocasión Terminará siendo dependiente 100% De la posibilidad de Yatoro Lo que pueda o no suceder en esta ocasión Minuto ya Básicamente 11 de partida 9 a 4 del marcador son 2k de Network Mis amigos, los que le beneficia Al escuadra de Virtus.Pro Y esto podría llegar a ser peligroso Porque un silencer descontrolado Es también bastante complicado de lidiar Porque la idea aquí de un silencer support Es buena, pero un silencer que escale Una idea de semi core por un buen juego de support Es mucho más peligroso Aún de acá Así es Doriaki, ya minuto 11 de la partida 9 a 4 del marcador, 2k de diferencia Por parte del equipo de Virtus.Pro Que está creciendo progresivamente Con respecto al valor neto Y también con los niveles Tenemos primero a Kiritish Que ya tiene la Power Tricks Tiene Mordigan en sus manos Por otro lado es Quadix Que ha logrado llegar a esta Power Tricks Y ojo que el Courier Le va a traer lo que le falta Y en esta ocasión Va a completar esta Sable Echo Por otro lado tenemos esta vez Y a Toro Que está con esta Power Tricks Y con proyección A poder sacar otro item más Mientras tanto Nos vamos hacia la parte superior Porque es Mug Por portal equipo De Virtus.Pro Vamos a ver si es que Podría generar algún objetivo Y es que en la parte central Lark podría ser este objetivo Que no te espera Mientras tanto Kiritish está esperando Que se pueda mal posicionar Llega el Globo de Silent El Relative El Chao Ball Utilizado por parte de Kiritish Lark termina siendo ejecutado En esta parte central Mientras tanto Han llegado héroes Por portal equipo De Team Spirit Vamos a ver si es que Se van a animar a pelear Ojo con esto Y a Toro está en la parte superior El Bujo Comando utilizado Van a buscar los Reclicks El Bono Serena Todavía no ha llegado Sí, el Bono Serena Y la Galleta también Por parte de Kiritish Y la Condenación Por parte de Kodabs Con toda la furia Que lanza esta Condenación Para poder evitar Que se pueda escapar Este Chao Snipe Termina perdiendo la vida Kiritish Mientras tanto en la parte central Y a Toro en problemas Y a Toro en problemas Y a Toro en problemas Al final va a lograr escaparse Sí, logra escaparse Y bueno Tiene que regresar Hacia la base Para poder tener La regeneración correspondiente Aunque parece que todavía Va a seguir farmeando Escalando en el juego Ya en este momento 12 de partida Tenemos 10 a 5 El marcador 2 de diferencia De valor neto Ok, mientras tanto Vamos a ir Hacia la parte de abajo Uy, por poco Electric Board También Que bueno Esta vez Me llegaba Ah, este Eder Renan Por parte del Boy Spirit Pero al final Logra, no logra matar ¡Oh! ¡Ojo! ¡Notis! ¡Notis! Que sí termina siendo Castigado en esta parte Inferior Dorayaki Sí, precisamente Era el que terminaba Muriendo en esta ocasión En manos De los Mortimer Quises y el Acedio Por parte del Storm Spirit Y con esto El 13 minutos 10 a 6 En el marcador La ventaja aquí De utilizar precisamente Este tipo de rotaciones Es que te permite Recuperarte un poquito Del juego comprometedor A que había tenido La escuadra De Team Spirit Y ahora sí En la parte superior No hay Doom Por lo que quizás La quieren contraactivity Y pueda llegar a ser peligrosa Inmediatamente utilizamos Los panchas más El mano a mano Por parte del señor Y a Toro Termina siendo suficiente Y es mi posto Finalmente quien se lleva La kill en contra de Kiritin Mientras tanto Ahí estaba Epenji con el próximo objetivo ¡Uy! Muy buena la jugadita Lo cara con el Huracán Y Epenji Que va a perder Dos bajas A favor de los chicos De Team Spirit Y empiezan a tomar Un ritmo de juego Mucho más activo Sin embargo La Toro en la parte de medio Termina siendo descuidada Y este es el objetivo Directo por parte De los chicos de Virtus Pro Mientras que En la parte superior Intentarán llevarse La estructura Supongo yo Por parte de Team Spirit Aprovechando la ausencia De defensa Y es que esto es lo que Necesita Team Spirit De que básicamente Si no ganaste En la fase de líneas Empezar a generar Pickups un poquito más activos Y este Storm Spirit Precisamente es uno De los héroes Que mayor ventaja Tienen al utilizar Esta estrategia Así que bueno Veremos como se terminará Cantando la Torre En la senda de medio Kai Y un smug se viene Por parte de los chicos De Virtus Pro Si efectivamente Y ojo que con esta Toma de estructuras El valor neto Nuevamente se ha inclinado Para el equipo De Virtus Pro Y ahora dirigiéndose Hacia la parte superior El escáner Ha sido lanzado En la parte Del triángulo Sabe muy bien Que hay un jugador Por tanto Van a ir hacia la parte derecha Buscando un siguiente objetivo Mientras tanto Acaban de encontrar Y desaparecer Mi Poshka Termina siendo Pulverizado Por parte de Squadix Y en este minuto 14 de partida 11 a 8 El marcador Y ahora si Tenemos un smug Por parte del equipo De Virtus Pro Que va a ser En la parte superior Y bueno Para el parecer No va a encontrarse Con ningún jugador Del equipo Tiene Spirit Porque se han replegado Han retrocedido Totalmente Y no va a haber Confrontación Al menos En este minuto 15 No lo va a haber Les decía mis amigos Que es muy peligroso En contra de un Doom La build De Ojito Cuidado antes de eso Squadix En esta ocasión Termina conectando Remediente Inmediatamente se lanza En contra de Monkey King Quien está a punto De perder la vida Puesto que no había Nada que hacer Uy muy buena La lectura Por parte de Squadix Le acaba de ver El remanente Y termina cayendo También Mi Poshka No desaprovecha Hay un pequeño Error de cálculo También por parte De Yetoro O mala suerte Inclusive puede llegar A ser un elemento Que le termina Costando la vida A dos héroes De Team Spirit Un factor importante Aquí Lo que les decía Es muy peligrosa La itemización La build De Hell of Dominator En contra de un Doom Así que Notice decide Obviar este elemento Y se va de lleno Hacia un Aghanim Exceptor Lo cual me parece Una opción bastante decente Porque de alguna manera Te va a permitir Llegar a lidiar Un poquito más En contra del Right Click Pesado del Monkey King Y tratar de evitar Un poquito el impacto En estas primeras instancias Necesita Como dé lugar El Monkey King Llegar a una Black King Bar Y en este caso Se demorará Por lo menos Hasta el minuto 20 Calculo yo Porque de momento Cuenta únicamente Con esta Radiance Que no es un mal item Pero quizás No le va a dar La estabilidad suficiente Como para poder Adentrarse en las peleas En estos primeros minutos En estos En esta estapa Del Early Game 2.35 Mis amigos La cuota Para Team Spirit Y 1.55 Para la escuadra De Virtus Pro Así que Quienes quieren aprovechar Recuerden En Parimax.gg Las de PC Hay un bono De depósito inicial No se pueden olvidar Mientras tanto Smoke DK Por parte de Team Spirit Que puede llegar A ser un posible Gang Efectivamente Se están dirigiendo Hacia la parte Inferior Es en este momento Tenemos A Tenemos ahí A Toro Juntamente con Lark Y mira que está Con este Smoke Buscando la pelea En la parte inferior Vamos a ver Lo que podría generarse Todavía Mientras tanto Ahora si Un comando Utilizado Con este drive Para poder conectar Bueno en este momento Mi Posh Mientras tanto Va a ser perseguido Por Porto y a Toro Por otro lado Tenemos a Collapse Justamente con Lark Atacando No Te creo Acaba de perder La vida Lark Y ahora En este momento Termina siendo Ejecutado Nautis Y Lark Tenía la opción De poder retirarse Y mira el tip Que llega por parte De Nautis Porque Lark No se retiró Decidió confrontar Ese Doom Y ese Doom Termina Pues generando Ese control Diría Este Beast Master Termina generando Este kill Directamente Contra este objetivo Mientras tanto Lo vamos a ir Directamente contra Mira mira Que está en problemas Mira que termina Perdiendo la vida Y en este momento 17 de la partida 16 a 10 El marcador 4K de diferencia De valor neto El equipo de Virtus Pro Logra recuperar No solamente recuperar Sino alcanzar Un poquito más de valor neto De ventaja Contra el equipo De Team Spirit Y es que Unstoppable Para este Veid Spirit Llega a ser una situación Bastante importante Aún así El intercambio Está siendo A dos bandas Consiguen kills Tanto Team Spirit Como los chicos De Virtus Pro No obstante El Network Ya le beneficia Totalmente A un Virtus Pro Ahí realmente Fue un error Que Rafal Por parte de Lark Porque tenía el maná Tenía todo Para poder Entrar y salir Pero no sé Por qué Decide hacerle Frente directo En contra De este De este Beastmaster Por ahí Menospreciando un poquito Quizás Este anime Scepter Beastmaster Que en esta ocasión Ya cuenta con Nada más Y nada menos Que una pipa De la perspicacia Y una pipa Que le va a permitir Llegar a tener Una mayor ventaja A los chicos De Virtus Pro En las peleas Mientras tanto Last War Del Arcane Curse Termina llegando También el Primal El Rory Y es el señor Notis Finalmente Quien se encarga De destruir a Yatoro Y es que mira Yatoro ahí Si no tienes una BKB Amigo mío No vas a poder pelear Básicamente Le vieron En el reojo Así La mínima Aparición Le vieron Ni siquiera Creo que completo La cola Nomás La había divisado Benji Y utiliza de todo Para poder Prenerlo en seco No tienes como saltar No tienes como escapar Y esto lo termina Pagando con creces El señor Yatoro En esta ocasión El Roshan Va a caer Sin mayor complicación A favor de los chicos De Virtus Pro Y aquí la pregunta Es de quien Seguramente Se lo vamos a dar Squadix Me parece Si efectivamente Squadix Termina tomando Este El primer IHZOB Immortal De la partida En 19 minutos Y con 5K de Network A su favor Podrían buscar Un juego Mucho más activo Y honestamente Si se van a una proyección Netamente En bloque En conjunto Los chicos de Virtus Pro Podrían llegar A Limitar muchísimo La capacidad de escala De la escuadra De Team Spirit Quienes ahorita Dependen de Kiel Netamente A héroes Que estén un poquito Solitarios O adelantados Generando ideas En base a los pickups De K Efectivamente Dorayaki Ya a minuto 19 De la partida Viene la presión Por parte del equipo De Virtus Pro Que en esta ocasión Con mucha más confianza Pueda poder generar Un poco más De impacto Y es que Tienes De momento Esta EG de Immortal Te permite Tener un poco más De estabilidad De vida Incluso Si logran Golpearte la estructura Igual puedes regenerarte Así es que Es una muy buena apuesta Por parte del equipo De Virtus Pro Que no solamente Va a tomar la estructura De Tier 2 Minuto 20 Es el Tormentor Es el Tormentor Y es el Tormentor Que se va Ok ¿Para quién? Keeper of the Light Ahora sí Mientras tanto Vamos a ir hacia la parte Inferior Y es que en este momento Squadix está buscando avanzar Va a llegar a encontrar Yatoro Yatoro Que está siendo impedido Yatoro Que podría ser soleado Por parte de este jugador Yatoro sigue Escapándose Con un juego Más utilizado Mientras tanto Vamos a ver El Rarity Rift El Chow Ball No Rarity Rift Solamente Por parte de Critic Y le termina Arrebatando la vida Yatoro Muere En manos de Notice Y con esto Tenemos otro kill más A favor del equipo De VirtuPro Que no solamente Va a tomar este kill Sino se está yendo Por el segundo Tormentor Perfectamente Toma la toma de decisiones Por parte del equipo De VirtuPro Para poder buscar Un siguiente Tormentor Y de esta manera En minuto 20 De juego No solamente has tomado Un Tormentor Has tomado dos Tormentors Tienes una Gaming Shark Directamente para el equipo De Light Tienes una Gaming Shark Directamente para el Silencer Así es que Sigue subiendo El valor neto Por parte del equipo De VirtuPro En este minuto 21 de juego A priori que tienen Una buena teamfight Pero Storm Spirit Se lanza El Global Silence Lo cancela Monkey King Se mete con Sus Wukong Commands Reality Rip Que lo anula Básicamente lo dicho Aquí necesitabas Una Orbe de Loto Si o si temprana En este caso No termina saliendo Y aparte que vemos Como Squadix Ya está destruyendo A los support Mi Posca Básicamente termina Muriendo en un par De ocasiones Un par de kills Básicamente Que llegan a ser Bastante peligrosas Aquí la torre Va a perder Sin lugar a duda Los chicos De Team Spirit Trataba por ahí De asediar Un poquito más Del Storm Pero no hay forma No hay manera Los chicos de VirtuPro A punto de llevarse Este primer elemento De llevarse Esta primera partida Y a una Tier 3 Y un CD-Rex Estomada Es bastante peligroso Y realmente Todo Absolutamente Todo Lo que te mencionaba Se cumple El Doom Se va por una Maidas Pero es una Maidas Para recuperarse Lo cual le va a ayudar A estar A casi el nivel De los chicos De VirtuPro Y el problema Es que tú no puedes Estar al mismo nivel Con parte de Doom Necesitas superarlos Con creces Para que tu héroe Tenga el efecto deseado Y ojo que En este momento Vamos a ver El equipo tiene Spirit Desde la parte de atrás Buscando la opción Para poder agredir Hay War Por parte del equipo VirtuPro Así es que se va a percatar De cualquier opción No Acaba de ver Si, si, si sabe El posicionamiento Rápidamente El Voli ha utilizado El Global Sile Para poder lidiar Directamente Contra Larke va a perder la vida Larke está muy controlado Larke intenta escapar Larke recibió Ese fallo del Suti Pero en este momento Larke termina Perdiendo la vida Mientras tanto Tenemos el Hugo Manto bien utilizado La condenación Directamente contra Notis Notis que ahora Si está siendo perseguido Mientras tanto Tenemos Larke Y ahora El fuerte Pues propuesto Por parte del equipo Del equipo De VirtuPro Buscando también La contundencia De asedio Desenamente La Fire Succa de Cookie Por parte de Mira Para poder controlar El juego Pero no ha sido suficiente Ya Toro Ya Toro termina Perdiendo la vida Fengi también muere Muere también Y en esta ocasión El Volai Por parte del Storm Se acabó Hay Daivolt por parte del Arke En este momento Esto es terrible Y que terrible Sí Efectivamente Doriaki Que terrible Lo que está sucediendo Porque en este instante El equipo de VirtuPro Buscaría tomar La Super Tier 3 Y quien no nos dice Que también Incluso podría acabar Vamos a ver Si posiblemente No Aquí ya va a salir Nuevamente con vida Pero sí podría tomar Este set de barracas De la parte central Y sigue todavía La presión constante Por parte del equipo De VirtuPro Que no se detiene Ante nada Toro y aquí sigue Todavía con la contundencia De poder tomar Estos objetivos Y este set de barracas Que va a ser destruido Por parte del equipo De VirtuPro Y la ambición Por parte del equipo De Luzo Aún continua Porque están golpeando La estructura Tier 3 Así es que No hay forma No hay manera De poder frenar A este equipo Ruso Y es que Realmente La situación Así tengas un Monkey King Les importa poco A los chicos De Team Spirit De VirtuPro Porque Team Spirit Realmente ya A nivel de Teamfight Es muy Pero muy inferior A lo que puede llegar A Proper Norte Y mira ahí Prende la BKB Sin embargo el Premal Roar Ya lo cantan Te dije No hay nada que hacer Es ridículamente amplia La ventaja que tienen Los chicos de VirtuPro Y con esto Team Spirit cae En la primera partida Mis amigos Los sufren Los sufren Mis amigos En el chat Y en esta ocasión Team Spirit Se termina Comprometiendo demasiado Al igual que la partida Contra Wiley Cominichao Pierde el primer mapa Ahora la cuestión será Se termina llevando El 2 a 0 VirtuPro Cosa que le pondría En una situación